Sí, por la imagen sí, por la competitividad, por los minutos que hemos podido competirle o cerca de competirle a este inmenso Barça. Pero bueno, es cierto que hoy, de lo más contento que me voy con diferencia es de los 32 goles. Yo creo que mantener al Barça ahí en 32, 33, 35 goles es una tarea muy complicada, que solo llega si defiendes bien y si la portería te ayuda. Yo creo que han coincidido las dos cosas y hemos podido hacer un partido quizá tranquilo. No hemos podido correr como a nosotros nos gustaría tampoco. Tenemos un partido súper importante el sábado y también hemos tenido que guardar un poco de naves. Pero es verdad que sí que estoy contento del nivel de competitividad, sobre todo. Sí, un poquito lo que vamos a hacer a partir de ahora en esta liga nos lo jugaremos el sábado. Con lo cual, como refuerzo positivo, claro, es importante. ¿Hasta qué punto? Ya lo veremos. Esto es mucho más fácil decirlo a toro pasado, pero bueno, es verdad que salir de aquí apalizado, salir de aquí con una mala imagen, eso sería muchísimo peor seguro. Con lo cual, vamos contentos. Más que del resultado, más que de la imagen, más que de a lo mejor el partido digno que se ha podido hacer, nos vamos contentos del nivel de grupo. Yo creo que ahí hemos demostrado que estamos cada vez un poquito mejor, que estamos juntos y que cuando hacemos las cosas bien, pues somos capaces de competir minutos contra equipos buenos. Sí, es cierto que hoy Álvaro ha hecho un buen partido, ¿no? Pero bueno, sabes que es uno de los puntos fuertes siempre de este equipo y nosotros partimos mucho de esa situación. Si no somos capaces de aprovecharlo con un equipo como este, si no la tenemos que jugar a lanzar de fuera, hemos visto que las malas selecciones de tiro de la primera parte nos han costado goles de contraataque rápido, ¿no? El Barça te penaliza a poquito que haces mal. Bueno, es cierto que nosotros incluso con Valladolid hemos llegado a ganar aquí en el Paladu, con lo cual es verdad que perder de ocho, bueno, es perder de ocho, no deja de ser una derrota dura, ¿no? Pero también es verdad que hay que ser objetivo. Yo por hoy el Barça está a un nivel sobredimensionado en la Liga, es muy difícil competirlo. Pero también es necesario para nuestra Liga tener un Barça, sí. Yo creo que esto hace que nuestra Liga sea un objeto, pues por lo menos muy apetecible, de ver un producto rico le da una riqueza a nuestra Liga. Y bueno, pues lo que tiene de malo muchas veces es que a lo mejor no tenemos esa competición o no podemos competirle muchos más minutos de los que no lo estaría. Pero bueno, también somos capaces de ver a este Barça, de verlo a nivel internacional a un altísimo nivel. Y bueno, también para todos es un buen termómetro cuando te mides a él, ¿no? Vamos a ver los minutos y lo que eres capaz de hacer contra ellos. Y bueno, vamos a ver los minutos.